¿Qué onda gente de YouTube? Estamos con un nuevo vídeo. Bueno, estoy en la cuenta de mi amigo Sebastián, donde vamos a abrir el mejor sobre que tenemos a día de hoy en FIFA Mobile. Es un intercambio de jugador 118 a 120. La cosa aquí es obviamente sacar uno de los gordos, que bueno, la cosa es difícil para que toque uno de estos, pero bueno, también vamos a descartar un jugador 117. En este caso, ahorita lo van a ver, es un Retro Stars. Pero bueno, este es el equipo de Sebastián, que de hecho, pues ya le he sacado un screener, que estuvo bastante bien en aquel momento donde pudimos sacar a ese screener. También creo que le saqué a de Bruno Bellingham, no, Bellingham creo que fue el que le saqué también. Así que bueno, digamos que he tenido suerte en su cuenta, aunque él en su cuenta no ha tenido suerte, porque dice que ya le han tocado dos screeners, que le han tocado por ahí dos quiesas y bueno, un montón de cosas así repetidas. Entonces, pues bueno, esperemos que el día de hoy tengamos suerte en esta cuenta de Sebastián, que bueno, por ahí pues el equipo tiene que permitir que algo interesante saque, ¿no? O sea, que tiene que salir algo bueno en estos sobres. Pero bueno, este es el intercambio que vamos a hacer con 1500 puntos de ojear. En este caso, pues esto es lo que puede salir. Dentro de lo que cabe, obviamente, esperamos algún pionero, que sería lo mejor de todo. Y de ahí en más, si toca uno normal, yo lo que apunto es un 119, que son los que se pueden vender. Y de ahí, pues un 120 sería lo mejor, ¿no? Para hacer un intercambio de 8000 puntos no estaría mal. Pero bueno, la verdad la cosa es complicada. Igualmente, pues vamos a tratar de tener suerte. Así que, gente, ponemos a Tití Henry en este sobre. Y pues nada, Sebastián, cabrón, que estás viendo este video. Bueno, supongo que ya sabes igual lo que te tocó, porque te lo habré dicho por el chat. Pero bueno, toda la gente que está viendo el video no sabe ni qué le tocó. Así que, gente, vamos a darle con este intercambio. Y ojalá, ojalá que tenga suerte, Sebastián. De verdad que ojalá que toque algo rico. Huele a un 118. Vamos a ver. Venga el sobrecito, ojo con esto. Venga, nacionalidad. Es brasileño. ¡Uy, Neymar, gente! ¡Vamos! ¡Neymar, cabrones! Y le toca a Neymar. ¡Yes, carajo! ¡Vámonos! Y le tocó a Neymar, perros, ahí está. Dije, huele a 118. Sirvió la mufa, sirvió la mufa, amigos míos. Y nos toca a Neymar. A ver, es uno de los mejores. No fue un 119, bueno, no fue un 120. Pero es un Neymar. Está súper bien, cabrón. Pues ya se lo llevó para la siguiente temporada. Oye, rico, Sebastián. Déjame abrir los sobres en tu cuenta siempre, carajo. Porque siempre que abro sobres en su cuenta toca algo. De verdad yo no sé qué tengo, pero siento que mis manos están tocadas. Por, no sé, por el supremo yo creo. Porque de verdad que cada que abro sobres toca algo riquísimo. Pues ahí está Neymar, gente. Neymar con esta carta del Alilal. Una carta bastante rica, como pueden ver. Estadísticas muy, muy sabrosas. Que, pues, Sebastián va a poder disfrutar. Y ya tiene ahí a Neymar, carajo. Pues no sé qué más quiere Sebastián, viejo. Yo no sé qué más necesita en su vida si ya tiene un Neymar. Si tiene una suerte tan tremenda en su cuenta. Bueno, no, él no. Porque yo sí. Y yo cuando me meto una cuenta siempre voy a hacer algo sabrosísimo. Pero él en su cuenta es espantoso. No le toca nada. Bueno, y mira, entro yo. Y pum, cabrón. Llega la magia. Pues ahí te dejo a Neymar. Y bueno, seguimos con la racha de suerte, gente. Es espectacular esto. Bueno, gente, ahora estamos en mi cuenta. Y bueno, lo que voy a hacer aquí es hacer algunos intercambios. Creo que me alcanzan para algunos de 114 a 115. Y creo que uno de 116 a 117. Así que veremos ahí que nos toca. Y bueno, la cosa sería tal vez conseguir un medio derecho. Puede ser Chiesa. O puede ser de Embele también. En cuanto al extremo derecho. Y bueno, lo que quiero hacer es vender a Neymar, gente. Creo que voy a vender a Neymar. Porque cuesta como 1.600 millones. Y aparte, el RetroStars que nos van a dar en algunas semanas. Pues también puede ser que toque ahí Neymar. Y puede ser que Neymar baje de precio. Así que voy a aprovechar que ahorita estaba por ahí en los 1.400 millones para venderlo. Y con las monedas de ese Neymar. Voy a tratar de comprar a Frenkie de Jong. Es una carta que tengo ganas de tener en el equipo. Junto a Pedri. Así que mi objetivo va a ser ese de Jong. Que es un jugador de 118 de media. Así que creo que está súper bien poderlo meter al equipo. Y en intercambios, pues bueno. Ahorita voy a meter algunas cartas por ahí. De hecho, me compré un montón de Raúl Jiménez. Para meterlos acá en intercambios. Y también voy a meter aquí un Alex Telles que me salió en sobres. Y seguramente meterá a Nick Pope. Aquí voy a meter a estos men's que me tocaron. Rubén Neves Guerreiro. Y bueno, ya cuando tenga todos los puntos. Regreso para que chequen todo el desmadre. Bueno, ya entregué todos los puntos. Ya tenemos 1.500. Bueno, todos los jugadores más bien. Y bueno, aparte de esto voy a meter a Nick Pope. Como les digo, es un portero muy bueno. Pero bueno, ya tengo Onana. Así que este ya no me sirve. Y como les digo, ya son cartas que pues ya no importan. Y lo mismo con Rivaldo. Es una carta que ya ni utilizo. Tengo a Mbappé. Tengo a Haaland. Tengo a Sorlot. O sea, la neta Rivaldo casi ni lo utilizo. Y aparte pues ya tenemos como 40 delanteros en el equipo. También está Diogo Jota. Que es un segundo delantero. Está Dybala. Bueno, hay un montonazo de delanteros. Así que Rivaldo tampoco me sirve. Bueno, pues nos quedamos con 1.600. Por lo tanto, gente, pues tenemos para abrir uno de estos de 116 a 117. Y el otro es dos de estos. Así que vamos a ver qué onda. Primero vamos a abrir dos de estos. A ver qué tenemos de suerte. Vamos a darle, gente. Primer sobre de estos de 114 a 115. Aquí puede ser que toque algo rico. O puede ser que toque una basurota. Así que vamos a ver. Ok. Es alemán. Esto creo que es muy, muy mala suerte. Porque es un delantero centro. Y es Moukoko. Como les decía, podía tocar Moukoko. Es un pionero. Sí, pero ya nos lo sacaban de regalar justamente el día de ayer. O sea, qué mala suerte. Me toca alguno de los que, a ver, están bien. Pero no servía de nada Moukoko. Bueno, el último de estos. Qué mala suerte, dijo el primero. A ver, el segundo mexicano. ¿Este quién es? ¡Ah, Raúl! ¡Ojo, ojo! ¡Bien, bien, bien! Es este Edson Álvarez. No mames, qué suerte, loco. Es el que yo quería. Bien, gente. Muy bien. Esto es muy buena, muy buena noticia. Edson Álvarez es el que yo quería, de hecho. Y, bueno, volveré a la formación con el MSD. Coño, si todo sale con Edson Álvarez, yo no tengo problema en volverlo a meter al equipo. O sea, güey, está súper bien. Y, bueno, vamos ahora con el intercambio 116 a 117. Este es más sabroso todavía. Obviamente, lo que quiero que me toque es algún pionero que no sea repetido, que no sea Sonaldo, que no sea Raúl, que no sea Diogo Jota, ni que sea Unana, porque ya los tengo los demás. O sea, que me toque Kiesa, que me toque Skriner o Ococha. Bueno, U Ococha. Y los demás, bueno, un MC. Puede ser McAllister, puede ser Fofana, puede ser Koulibaly. Diaby también me sirve. No sé, algún extremo derecho puede ser bueno. Incluso extremo izquierdo. Defensa central o pionero que no sea repetido. Vamos a ver, gente. Aquí puede haber un mar de posibilidades de que toque algo muy bueno o realmente una basurota. Así que vamos a ver, gente. Ojalá que sea algo bueno, que me sirva en la plantilla, porque si no va a ser una basura, ¿eh? Ok. Uy. No, maldita sea. Pensé que iba a ser Koulibaly, cabrón. Dije, si es Koulibaly, qué suerte, loco. Bueno, es Mane. A ver, lo bueno es que no lo tengo Mane, pero no me sirve Mane, güey. O sea, no me sirve de nada Mane. No, gente, lo voy a meter a un intercambio y hacemos otro intercambio de 114 a 115, porque Mane no me sirve. De aquí a que se venda. A lo mejor se vende, pero qué hueva esperar a que se venda. Mejor ahí, 300 puntos. Y vámonos por otro intercambio de 114 a 115. Este no estaba presupuestado. Pero bueno, lo que toque. Ya me tocó uno de los que yo quería, que era Edson Álvarez. Aquí un pionero estaría muy bien o alguna carta que me sirva en posición. Vamos a ver, ojito. Ok, es inglés. Pensé que era Gryllis, viejo. Bueno, es el Ben White ese, una basura también. Pensé que iba a ser Gryllis. Dije, huevo, un pionero más. Pero no, es Ben White que ya me tocó también como 40 veces. Bueno, amigos, creo que ha llegado el momento de despedirnos de Neymar Jr. Una carta que a mí me ha encantado muchísimo. Pero bueno, creo que es momento de que se vaya. Y a lo mejor más adelante en el juego nos volvemos a reencontrar. Yo creo que el destino existe, ¿no? Entonces Neymar puede ser que nos vuelva a tocar en aquel sobre. Pero bueno, hoy es un fin de ciclo. Y Ney se tiene que ir del equipo por el bien de nuestra economía del club. Así que Neymar, gente, por 1410 millones. Bueno, quitando la comisión. Bueno, gente, no hay tiempo para llorar. Neymar Jr. se fue a Neymar Jr. Y la verdad es que, a ver, es triste. Porque yo es una carta que he disfrutado muchísimo. Pero bueno, como les digo, creo en el destino. Y creo que Neymar podrá volver en algún momento de nuestras vidas. Ay, sí, qué trágico soy. Bueno, tal vez, ¿eh? Ojalá. Esperemos. Y ahora sí, tenemos alegría en el corazón. Al momento hay un festival. Las campanas suenan. Y bueno, en el mercado, gente, tenemos una orden por ahí. Y es que, efectivamente, nuestro amigo Frenkie de Jong se ha comprado. Ya sé que igual la gente va a decir, Legas, ¿por qué no invertiste esos millones en un jugador 120 o así? Es que en los intercambios ya me ha tocado de todo. Y a lo mejor, bueno, queda mucho de evento todavía. Así que, no sé, todo puede pasar. Así que yo no descarto nada. Mientras el FIFA termina, yo voy a tratar de subir la máxima media posible. Mi objetivo ahorita es un jugador, bueno, llegar a 141 de media. Y sobre todo, tener un jugador que disfrute. Así que, pues bueno, ya tuve a Neymar en su momento. Ahora toca a Frenkie de Jong en mi equipo, que es uno de mis jugadores favoritos. Y aparte, me encanta que lo pueda poner junto con Pedri y Edson Álvarez. Bueno, ahí está. Le voy a pasar los rangos de Mbappé a Frenkie de Jong. Así que, pues bastante bien. Una carta que tengo muchísimas ganas de tener en mi equipo. Y que por fin lo puedo tener acá. Bueno, en esta formación, que esta formación es más por media que por otra cosa. Metería a estos dos delanteros. Y aparte, los dos mediocampistas. Pedri y de Jong, pues creo que nos dan buena media. Obviamente, lo que quiero hacer después es conseguir algún defensa central que nos ayude en cuanto a más media. Y nos quedamos con 140 de media. Pues bueno, digamos que esta sería la formación que estaría yo utilizando en cara a cara. Y digamos que la de la media sería la otra. Que es esta de acá, la 4-2-4. Y pues tratar de intentar conseguir un defensa central con más media, como les digo. Y quizá incluso algún extremo derecho. Ya veremos gente, ya veremos como nos ayuda la suerte en lo que resta de temporada. Para tratar de sacar más pioneros. Y meter jugadores con más media. Que eso es lo que estoy intentando hacer. Bueno, les enseño estadísticas de Frenkie de Jong para que lo vean. Que tiene un montón de media, se ve bastante bien. Tiene por ahí 194 de pase. Y bueno, un desmadre más. Por acá está Frimpong. Que a ver, no está en su posición. Lo pongo en posición para que lo chequen. Queda con 212 de ritmo. Yo creo que es la carta más rápida del juego. No sé si por ahí Diaby o incluso... No, de Meden no le llega. Creo que este es el más rápido del juego, sin duda alguna. Así que Frimpong ahí lo tienen. Y por acá también está Hyunmin Son. Que se ve bastante rico, sabroso, espectacular. Y también está por acá Edson Álvarez. Para que lo chequen. Tiene muy buenas estadísticas este Edson. Y ojalá que pronto le actualicen la foto. Onana, que también ya por ahí eSports anunció que... Bueno, se vio la foto que le van a poner a Onana. Y pues se ve muy bien. Así que bueno, de momento este sería el equipo con el que me estaría quedando. Así que nada gente, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que se hayan entretenido un rato. Y bueno, si quieren más videos como estos, ya saben, dejen su like. Suscríbanse al canal, muy importante. Y compartan el video si les gustó. Para que lo vean más gente, más amigos, lo que sea. Nos vemos por hacer un próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!